¿Se acuerdan que hace mucho, 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 mucho jugué este juego? Bueno, nada, me descargué el Cat Mario para jugarlo de vuelta, pero esta vez en 3D Bueno, esto fue el 7 de junio de 2021 y ya pasó más de un año Me acuerdo que nunca me lo pasé ese juego Así que vamos a hacer la remasterización del video ese O sea, voy a jugarlo de vuelta, pero hoy me lo voy a pasar ¡Me lo voy a pasar! Cat Mario 3D me lo voy a pasar Bueno, acá estamos, aquí estamos Lo que dice acá, traducción dice Cat Mario 3D Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 Vamos al stage 1, obviamente Bueno, acá estamos, a ver, a ver, esto era por aquí No llego ahí, amigo Ah, ok, puedo hacer dobles Ok, me acuerdo que era el gato 3D Era el gato troll Pasamos rápido, ok Dale, no llego ahí arriba No llego ahí arriba, amigo, no llego ahí arriba Saltamos ahí Saltamos acá Saltamos acá ¡Ay, no llego, amigo! Por el costado Ok, 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 ok Acá había una Ok, había una troleada Había una troleada Ahí como es Ahí como es Ahí como carajo es Será por un lado para mí ¡Ay, Dios! ¡Dios! 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 ¡Oh! Ok Por favor, decime que llego ¡No, no! Ok Ya le caché Ya le caché Bien Ok Press E Tu Tu qué Ok Ok Ok, esto Se me cae Checkpoint ¿Qué tengo que hacer? ¿Por acá? ¿Qué? Ok, me acordé Ok, me acordé Se abre la puerta y te trolea Claro Tendría que trolear Si es el gato troll Ok Ok, abrir la puerta Me cayó uno en el cielo A mí, me cayó uno en el cielo Ok, no me voy a frustrar Dale, amigo Dale, dale Dale, dale Dale No me tocó Ese gato de mierda No me tocó Amigo Ese gato de mierda No me tocó Ok, no me voy a frustrar Voy a hacer un pro tip Gente Un pro tip Miren Los traen todos acá Se caen Se caen ¿Qué? Yeah Oh yeah Oh yeah my bro Oh sí, 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 sí Me lo pasé Perfecto, perfecto Incima creo que acá había checkpoints Ahora qué Ok Ok, izquierda o derecha, gente Izquierda o derecha Izquierda Ok Esto me acuerdo Que había como Viento Tengo que estar re tranquilo Vamos lento, vamos lento Amigo, alto viento Me está jodiendo Amigo, alto viento Escucharon ese viento de mierda Es imposible Ese viento era imposible, amigo Vamos a ir a la derecha A ver qué onda Vamos a ir a la derecha A ver qué onda Eso por querer tomar camino Lo voy a hacer Porque tengo huevos Porque tengo huevos Lo voy a hacer porque tengo huevos Tengo huevos de hacerlo, loco Ok, esto como es Así no puede llegar ni en pedo Sí Ay, no llegás a ese, amigo No se llega a ese No, por qué me dijeron Que apriete P, boludo Son unos pelotudos, amigo Por qué me dijeron Que apriete P Acá no llego Acá no llego Acá no llego No se llega Este creo que es así, gente No llega, no llega, no llega No me jodas Estos son fáciles igual Ok, es esta Es esta la que va Oh Oh Ok ¿Y ahora? No, ese no se llega ni en pedo, amigo Ya ese Ya ese no se llega, amigo Ya ese no se llega, amigo Ya ese no se llega, amigo No jodas, boludo Ya ese no se llega Ese ya no se llega, boludo Ese no Y eso que me faltan como cuatro más adelante No puede ser Oh Oh No Ay, Dios Ok, ok Cada vez avanzamos un poquito más, eh Ok No, ese es imposible Ese es imposible Ese es imposible Ese es imposible, amigo Ese salto es imposible, amigo Bueno, vamos a probar por la izquierda A ver El del viento es muy complicado, gente A ver Oh Me estás jodiendo que era una trampa A tu puta casa Vamos 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 Es una trampa también ¿Y cuál es, entonces? Una de arriba ¿Y cómo llevo la de arriba? ¿Me estás jodiendo? No No eran las tablas No eran las tablas No eran las tablas No eran las tablas La hueá difícil Ok Ok No sé por dónde es Ah Ok Ahí vi Ahí vi Un poco Ok Ahí vi Un poco Ahí vi Un poco Ok 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 Luna Luna Bien Bien Ok Voy a ir a por acá Ojo que acá creo que caen unas cosas Ok 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 Ojo Vamos Vamos Abajo dice Lo hiciste como un campeón Un saludo Un saludo